¡Hola a todos! Bienvenidos a Galaxia Funko Hoy os traemos cositas de Funko Europa. Para empezar os voy a enseñar unas cajas que tenemos aquí. La primera cajita que nos llegó, como veis súper blandita. Esta es una caja está desarmada pero bueno ya la veis cómo es muy blandita en las letras se nota sobre todo las aristas que tiene por ahí que se dobla muy fácil. Los Funko por suerte llegaron milagrosamente bien. Vamos a compararla con la que nos ha llegado esta vez y es ésta ya la veis es bastante más durita cuesta bastante más doblarla ha visto como cruje ya no es este cartoncito que mira y es la misma capa que sí que está montada pero bueno esta cuesta bastante más. Lo hemos abierto porque tenía algunos porras aquí. Venía con muy poca protección así que decidimos abrirlo y la verdad que han llegado perfectos. Ya he dicho mi rollo de los embalajes. Lo dejamos aquí abajo y vamos a empezar con este increíble hansel de ARON THE WORLD. Los que nos conocéis y nos seguís sabéis que estamos haciendo alguno de la colección. Nos falta alguno. Toshi míramelo por aquí. Aceptamos donaciones si queréis. No es broma. Ya es muy difícil. Está super caro pero bueno estamos consiguiendo alguno poquito a poco que nos faltan yo creo que viene Carmen por ahí perdía. Se me ha colado. Es un pequeño spoiler pero si alguno viene más puede ser que caiga alguno de la primera fila poquito a poco pero bueno ya lo veremos después fuera de caja vamos con otro que tengo por aquí preparado y es este THE CRIP THE CRIP SHOW. Son historias de terror. Aquí en España yo veía historias de la crista que es un formato muy muy parecido. Además el personaje también es un zombie y se le parece muchísimo. María déjamelo por aquí. El guardián de la crista y ya que no ha salido de guardián de la crista pues este que se le parece muchísimo para mi colección de terror. Lo dejamos aquí después lo veremos y vamos antes de bajar. Como a mí no me gusta mucho empezar así con series nuevas o difíciles o que lleven poco tiempo pues yo me voy a lo difícil a lo que de verdad cuesta. ¿Y por cuál me he ido? Por My Hero Academia. Este asesino de héroes Stein es un villano que en la serie hace cosas muy guapas y claro pues ya vamos a tener que abrir esta colección de anime. Yo no quería pero bueno se me ha puesto a tiro y claro vamos a intentar conseguir alguno. Casi todos María me dice que no. Que algunos suertecitos. Tampoco. Bueno ya hay alguno encargado. María no lo sabe pero ya hay alguno pedido. Así que este ya está para la colección. Este es de la Fall Convention de 2019 y es difícil. Lo hemos comprado en Funko Europa como ya hemos dicho. Lo pusieron. Está carete la verdad. Pero bueno todavía creo que queda alguno ¿no? No lo sabe. Yo lo compré estaba en esto. Ya lo tenemos aquí los tres y ahora vamos con el unboxing ¿no? Yo creo que es lo que estaba ya esperando. No es de Funko Europa sino de la Digneist Store. A ver que nos encontramos. Bueno papelito de Funko. Gracias por comprar. Que se me había olvidado antes. Lo dejamos por ahí. Perfectamente embalado. Uy esto de poquito. Pesa. ¿Qué hay aquí dentro María? Vamos a abrirlos. Ay estas cajitas son muy chulas. Bueno vamos a quitar la factura. Para colorear. Para hacer una carpetita. Para dárselo a los niños. Estas cajitas son también bastante blanditas pero bueno. Los detallitos. Todo eso es que molen muchísimas. Las cajas son una pasada. Las de Digneist. Muy muy guapas. Poca protección. Bueno esto. Ay ya estoy viendo yo lo que hay aquí. Esto lo ha pedido María. Que poca vergüenza. Bueno no viene muy bien envuelto. Tampoco es que haya gran cosa aquí. Digo de volumen. No porque sea... Pues vamos a empezar de menos a más. Y este pedazo de pin de Forky de Toy Story. El tenedor medio cuchara esa que tienen los americanos raras. Que ni es un tenedor ni es una cuchara. Es para los niños. Viene con la maletita. Y creo que este se va a quedar así. Tal cual. Dejamos un sitio donde se vea. Y que no tape mucho. Aquí. Y este sí me mola a mí. Más le gusta a María. Pero esta chapa. O esta insignia de app. Que es increíble. Soda Grey. Y se parece. Viene con la postal. Todo igual por detrás. Es muy muy bonita. Lo vamos a ver fuera. Le tenía ganas. A esta sí le tenía yo ganas. Se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a la de la película. A la insignia que le pone. Aquí tenemos a Car y Eli de niños. Cuando crean la chapita del aventurero. Y ahora vamos con la estrella principal de este pedido. Por eso vienen estas dos cositas. Y es... Tami. Te odio. Funconática. Que esto viene por tu culpa. Y creo que ya sabe lo que es, ¿no? Esta llave de Disney Pixar de app. Muy muy chula. Aquí tenemos este pedazo de fleso con la pelotita. La llave. No soy torpe. La tengo al revés. Para que veáis este detallito. La casita con los globos. Más globos aquí. Qué pasote. Y aquí. Que pone app. Y yo creo que vamos a verlo todo bien y preparado, ¿no? Con cuidadito. Esto irá a un marquito que ya lo hemos comprado. Que el Funconática lo deja ni que ni que ni que. Y le vamos a copiar la idea. Lo dejamos aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto aquí. Que se cae. Y listo. Ya lo tenemos fuera de caja. Vamos a empezar con los pines y esta parte. Ya después, con más calma, nos vamos a los Funkos. Ya. La llave nos la enseño de nuevo. Ya la habéis visto. No venía envuelta. El pin. Para que lo veáis por detrás. Viene aquí el logo de Disney. No sé si se pone ahí que es... Sí, de los estudios Disney. Y tiene tanto... No sé. Tiene los dos logos. El del Castillo y el de Mickey Mouse. Pero yo sin gafas no lo veo bien. Lo que pone ahí. Ah, vale. Que pone Disney y Pixar. Vale. Uff. Voy para mayor. Necesito las gafas, María. O la lupa. Y ahora vamos. Mira qué detallito. ¡Mueve los brazos! Se los podemos poner como queramos. Mola mucho. Para arriba, para abajo, para los lados. La mano para arriba. El brazo para abajo. Por detrás. Ponemos los brazos para arriba. Saludando. Así. Este pone que es de 2021. Y el logo de Disney ya hay. Y ahora sí. Vamos a los Funkos. Aquí tenemos este Hansel. Con Alemania. El fondito que te pone detrás. Bueno. El pin primero. Los pins estos que son increíbles. Están muy bien hechos. La bandera de Alemania. Y el cerdito. Con el gorrito típico de allí. Son muy chulos. Son muy duros. Y los vamos a poner todos. Ya os sacaremos una foto cuando lo tengas puesto. Con todos los pins. Con su cervecita. Típica alemana. De jarra grande. Y el dulce este típico. Bueno. No es un dulce. Es saladito. Son estas galletas saladas. Que no me sale el nombre. María. Déjame el nombre. Son como los palitos que comemos aquí en España. O sea. Tampoco. Es un cerdito. Su gorrito. Su traje típico. Su botita alemana. Mira que detalle. El rabito. Y su flor. Verdad. Que están muy muy bien hechos. Y las arras de cerveza. Impresionante. Yo sé de más de uno. Que se bebería ahora una cervecita. Lo dejamos por aquí. Y vamos por este de Crip. Está súper bien hecho. El cómic ahí. Contando las historias de miedo. Así en tipo zombie. Tiene la cara que se le cae. A trozo. El pelo blanco. La túnica tipo muerte. Hay una versión también. Glowing the dark. Que mola muchísimo. Véamela por aquí. Y no te olvides. De ponerlo. ¿Vale? Que después te lo sarta. Y ahora vamos. Con este increíble Stain. En My Hero Academia. La verdad es que es impresionante. Con la katana. Y el cuchillo por aquí. Mirad por detrás. El pelo. La lengua. Lo que habéis visto en My Hero Academia. Sabréis que chupa la sangre. Y congela a la gente. Y con la pose bastante dinámica. Y ahora con este. Si nos vamos. Al giroscopio. La pena. Lo que habéis visto en My Hero Academia. Shabbat. Y con la pose. Soy una plantita. Bueno, hoy os traemos cositas de la Funko Show, no me gusta. No, es que no es de la Funko Show, es de Funko Europa. Funko Europa, con la que no ha llegado o casi nulo. Farfoya, Hassel, es de historias para no dormir, que era historias de la crista. Por eso ponen historias para no dormir, que es de Chichi Baño. Aquí en España hay uno muy favoroso, aquí en España hay uno que es historias para de la crista. Como a mí me gusta, como a mí no me gusta empezar apenas, tranquilo, este asesino, este asesino, este, blablabla, blablabla, de Forky, Forky es, ¿no? Forky, Forky. Forky. Es muy chiquísimo. Y ahora vamos, porque vienen estas dos cositas, no me gusta. No. 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 Ok. O hago.